Bueno, he puesto Ufruxen, pero yo creo que me entiende. Espero. Pues hace bastante que no juego en zona, ¿eh? Hace bastante, la verdad. A ver qué tal. Gracias por el fuelo de TK. Un saludo, Surimeka. ¡Hostias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hijos de puta, tío! Le han robado el red y encima ahora nos vienen desde aquí. Me cago en su puta madre. ¡Ay, Dios mío! Un saludo, Enzo. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidillos. Vamos a pegaros un ping. Ahora he perdido un mazo de experiencia. ¡Qué mierda! Le llamo Dark. Vale, ya está, ¿no? Vale, buenas, Dark. Tío, ponte un puto micro, en serio. Ahora ya fuera de coños. Más, yo creo que te voy a dejar de llamar hasta que no tengas el micro. Esta es la última vez que te llamo, ¿eh? Te aviso. O te pones el micro o paso. Avisado que das. Buah, tío. Es que ahora mismo... Estamos en la mierda. A ver si subo al nivel 2 y ya con la W, pues al menos... Bueno. A ver si subo al nivel 2. Perfecto. Por fin. Toma. Hostia. Joder. Uh. Es a Vayne. Uy, oye. Hostia. Porca sí. Le da la torre. Le da la torre. Buena, Sakata. Panam, pan, 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 pan. A ver. Cuidado, Vayne. Que Teno muere. Vale. Tengo el básico ahí cargadillo. Me gustaría darle a la hostia. Pues toma, a ti. Si uno es a uno, al otro. Vale. El enemigo es un Ecarim. Pim, 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 pim. Vale, no va mal la cosa, eh. Ahora mismo. Pero, uff. 0-3, vamos, tío. Ecarim lleva dos kills, tío. Eso no me gusta nada. Toma, básicazo. Joder, mira a Lucian. Dios. Hostia, puntito, puntito. Y no, bueno, qué asco. Ha hecho real, ha hecho real, ha hecho real, eh. Yo creo. Estoy casi seguro. Venga, tío. Y se queda esa vida. Me cago en la puta, tío. ¿Por qué poquito, loco? ¿Por qué poquito? Está ahí el negro. A puntito de caramelo. Vale, me piro. Ahí. Le tenía que haber intentado joder el baqueo. No llegaba. No, vámonos. Yo me piro. Un saludo, Ale. Joder, justo aparece en serie. Justo aparece Karim, tío. Tengo en la puta. Mira que le he dicho que se fuera a setera y que le he herido antes. Más por suerte. Se ha escapado. Menos mal. Menos mal. Un saludo, Gamebo. Un saludo, Wildty. Muchas gracias por el follow. Y gracias por la suscripción, Claudia. Voy a intentar romper el pinca. Así que... Tengo otro pinca. Así que... Toma, Dios. Qué hostia le he metido ahí. Puta zona, la verdad. Es que mete bien, eh. Tú no has hostia la cabrona. Coño, cata. Joder. Encima es una cata en el otro equipo. Joder, no me la ves, tipo. Pues qué asco. Putas bombas. En todo el medio. Uy, me da a mí que estás más muerto. Me da a mí que estás muerto. Fuck. Gracias por la suscripción, Vicente. Y gracias también a Luis. Muchas gracias, chicos. ¡Oh! Al final la he matado. Coño. Buena. La habéis matado. Buena, tío. Está muy, muy. Quiervo. D.K. Es posible, sí. Ahí, perfecto. Buena, gana, W. Hay guardia en estas hierbas, eh. Amo. Le queda solo un toquecito. Toma, Dios. Es una manta hostia la que va a dar. Coño. Lol. Esa ultima ilusiona un poco mala. Me ha dado, pero muy poquito. Sí, hay que tener cuidado. Muchas gracias por el follow, Capo, Wender y Ragnarok. Muchas gracias, chicos. Pin, 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 pin. Un saludo a Pocho. Un saludo a Edgar. Un saludo a Edgar. Es que necesito ulti, eh. Hay que jugar con cuidado. Ya no tienen ulti. Eh, guarda aquí en hierbas, eh. Ahora ya sí. La has vista, ¿no? Un poquito tarde. Atento, eh. Ahí el ajudito. Vámonos. ¡Uy! Esa ulti. Ahí está. Vámonos. Justo he subido al 6, tío. Hostia, niña. El gordo lo perdemos. Bueno, para mí. Buenísima. Muy buena. Coño. Mierda, tenía que haber vaciado. No, 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 no. Cago en la puta. Uy, qué mierda, tío. Fuck. A ver, es worth porque... A ver, le doy una kill a Kata, pero Bane se ha llevado una kill. Ya sabéis que Bane en early es un poco mierda, porque ese Bane en early le ayuda bastante. Pero, joder, tío, me iba a salvar, tío. Ay, qué mierda. Qué mierda, tío. Maldita Kata. Qué asquito. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Así en la vida. Vale, a ver, si vamos a pillarnos esto de primeras, así conseguimos lo del CD. 15% de CD, ya veréis. Un saludo a Kake. Un saludo a JR. Androide, José. Darío. No, mi Pink, hijo de puta. No tengo otro. Cabrón. Asqueroso. Menuda mierda. La araje bastante grande era... Las bombas de Cilean, macho. Se hace un círculo gigante, tío, con la tontería. Dios. Mi coñazo. Dale, ahí está. Dale a esto. No. Qué pena que no te haga Pink, tío. Si no, lo ponía ahí. Y le rompió el guardo, pero bueno. ¡Ping! Voy. Tengo ulti, eh. Nada, se escapan. Sí. Sí. Lo único es el mana. Hay que tener cuidadito. Aunque regenera muy rápido. 5 con 4 me ha regenerado toda hostia. Eso mola, eso mola. Buena mierda. Aprovecha. Ahí, muy buena Vayne. Ahí ha aprovechado. Vamos a guardear aquí, que es de los mejores guard que hay. Este de aquí, justo aquí. Ahí. Así vemos al Hunley si se está haciendo el blue al chavo. Hola, Mumu. Espérate un momento. Vamos. Dale, dale, dale. Antes de que eche la ulti. Perfecto. Vale, está bien. Muy buena, tío. Es que antes de que eche la ulti, Cilean, destuneo y así no la terminan echando. Filku. Maybe. Hostias. Te veo. Tengo esta noción, eh. ¡Coño! ¡Joder! ¡Bah! Y la otra también. ¡Corre! Tío, qué asco, tío. Es que nos han venido todos, tío. Pero, ¿qué cojones? Party hard aquí en bot. Cuanto amor. Decir que sí, coño. Sin miedo. ¡Macho! ¿Qué querían? ¿Hacer amigos o qué? ¡Qué mierda, tío! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué bucaquesito nos han hecho, ¿no? ¡Joder! ¡Qué ganas nos tenían! ¡Cuanto amor! Han dicho... ¡Es caupi, es caupi! ¡A por él, a por él! Vamos a darle amor todos. Todos juntitos de la manita. ¡Joder! ¡Dios! ¡Pam, para, para, para! ¡Param, pam, 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 pam! ¡Mmm, mm, 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 mm! ¡Me salió de Junx! ¡Oh, Junki! ¡Uh! ¡Clases de piano! Siempre me ha llamado la atención el piano. Me había molado aprender a tocar el piano. Dicen que es complicado. Pues esto es la música muy alta. ¡Nah, eso mola más! ¡Ah, ahí, música alta, hombre! Tan alta está aquí. Esos dominos se iban a perder. Mejor para mí que para la nada, ¿no? ¡Joder, puta Q! ¡Hostias! Ulti en breve, ¿no? Yo ahí lo dejo. Quizá le tenía que haber metido a la ulti, fíjate, ¿eh? Pero es que con la ulti de Cilean... Es que es una puta la ulti de Cilean. Tengo que tener mucho cuidado con ella. Porque si no, encima, se resucita. Resucita y con más vida, además. Uf, olvídate. Hay que tener mucho cuidado de cómo se usa. Tendría que stunear a la vez a Cilean también. Para denegarle... ¡Te piras! ¡Coño, es pesa el niño! Tío, es muy plasta, tío. Llevas toda la tarde molestando, tío. Cómprate ahí, amigos, tío. No, pero en serio, es muy plasta, tío. Ya, ya, sí, ya, sí. Seguro, va a ser eso. ¡Oh, el niño! Tío, lleva toda la tarde, macho. ¡Qué mierda, ves! Por eso mismo. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Me gusta que Bain vaya 4-1 en early, chaval. Y es Bain. Ya sabéis lo que es luego, ¿no? ¡Uy! ¡Qué hostia le he metido ahí, chaval! ¡Pues el puto minion, quita, coño! Me está siguiendo ya el minion con la bomba, tú. Eh, guarde, chicos. Eh, guarde. Dragón. Voy a guardear aquí. Yo guardeo ahí. Dejármelo. Ay, ay, ay. Esto nos va a ayudar. ¡Coño! Buenísima esa. ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Yyy, coño! ¡Básico, básico, básico! ¡No me jodas, tío! ¡Bendita frutita, loco! ¡Bendita frutita! La fruta está en suelo, tú. Me ha salvado toda la vida. A él no la ha salvado, desde luego. Nada, vétela ahí, eh. Cuidado. Dios mío, qué buena, qué buena. Vete a mí y dirrompe eso. Yo voy a ir a base, hostia, sin cesar y ardiente. La verdad es que contra mí me vendría bastante bien, pero yo creo que me voy a pillar de primera redención, fíjate. Yo lo veo más worth. Y esto ya sí tengo CD, sí, mejor. Y un pink. Soy nivel 9, lente del oráculo y potis. Bueno, una. Bueno, pues una potis. Voy a mid, ¿vale? Aguanten, aguanten. Hacía bastante que no jugaba con Sona. Es la best del campeón. Ay, que no rompan. Los pendejos. Que salte cata. No, es que la puto Cilean con las ultis, tío. Qué coñazo. Cuidado, cuidado, que saltan. Nada, joder, qué de cosas, tío. Si no es el TP, se lo toco la ulti. Si no es la ulti Cilean. Si no, joder. Cuánta acción en un momento, tío. Cuánto amor. Cuánto amor. Ya, ya no tengo ulti. Qué puto. Me encantaría meterle la Q y el básico a Cata. Y la dejaría por los suelos. ¿Tienes ulti, no? Vale, vale. Vamos. Voy aquí. Pero ten cuidado porque yo es que no tengo ulti, tío. Y Arnar, como que, vale, está aquí. Es que si Arnar fuera a hacerse grande, bueno, entonces sí. Sería la hostia, pero no. Aún no. Vale, muy buena, chicos. Buenísima. Vale, buenísima. Tengo esta nación aún, eh. Aviso. No mucho mana, pero esta nación sí. Muy buena, chicos. Buenísima. Uy, qué pena, tío. Fuck. Qué pena, loco. Voy a guardar. Este guarda en la hostia. Voy a ser ahí. Te quito un pollo. Tengo un Flash y ulti, eh. Flash y ulti. Nada, si no estáis aquí podríamos haber matado a Lucian. Pero bueno, si no queréis, pues nada. No sale de Alaria. Salud, tío. Salud, morenito. Salud, radio. Sí, ¿verdad? Lo de la fruta y la hostia ahí, dando básicos. La verdad que sí. Pobre, pobre, Karim. Ahí se la ha hecho que flipas, tío. No habrá llorado y todo. Hostias. Es que, puto. Cilean, tío. En serio, qué asco, por favor. Oh, buena viga. Ahí, ahí, ahí. Vamos, esa zona ahí. Ese movimiento de caderas. Tito, tito, tito. Oh, ralentizado. Vamos, vamos, Végar. Toma, chico. Está bien, está bien. Not fucking bad. Ha gastado Fantasmal, ¿no? Sí, ha gastado Fantasmal, eh. Perfecto. Frutita. Ping, 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 ping. Mana, 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 mana. Perfecto. Vamos a... Habría que tirar bote, eh. Pero bueno. Sí, ya aquí estamos. Pues tiramos, mira. Cuidado que están todos vivos, eh, chicos. Coño, mira aquí. Uh, buenísima. Yo les doy velo. Vamos, tira. Vamos, chicos. Perfecto. Vámonos. Muy buena, tío. Saco ha sido muy buena. Vale, esto es sobre X-Ten. Vámonos. Vamos, opi. Ya veis, tío. Dragón en 40, eh. Atentos. No, 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 no. No, está bien. Vámonos. Uy, Veigar, tú. Ese Veigar ahí, a por el Blue. A por el Red, que diga Blue, ojalá. Saludos, guapé. Saludos, Ghazayan. Ahora sí que me vendría bien el Incesario Ardiente. Vamos a pillárnoslo, qué coño. A por él. No, lo tiran. Ignar. Corre. Shit. Qué mierda, tío. Tengo que ir con Vayne. Coño, mira quién está aquí. Hola, Cilean. Bueno, se va a tener que ir a base. Así que, coño. Corre. Que vienen. Vámonos. Uh. Esa zona. Vámonos. Vay, uno, tres. Uno, tres. Lo ha pillado, ¿no? Lo ha pillado. Ha sido mala. Pero bueno, la ha pillado. Eso me conforma. Ya que no lo ha pillado. Seguro que más de uno no la ha pillado. Un saludo, Deison. Un saludo, Carlos. Un saludo, Ezequiel. Un saludo, Ezequiel. Estoy también streamando en Twitch. Y si me dices de Twitch, pues lo agradezco bastante, tíos. Bueno, así es que fue una cata, tío. Qué coñazo, loco. Cómo jode una cata, tío. Pero bueno, este Veigar no lo hace mal tampoco. Así que, me conformo. La verdad es que a Veigar le puede joder muchísima cata, ¿eh? En cuanto tira la ulti cata, le tira el Aston justo encima. ¡Vamos! ¡Hostia! Están todas en top. Vale, perfecto. ¡Uy! ¡Qué buena esa ulti de...! ¡Vamos! ¡A Mumu! ¡Es a línea de quien manda! ¡A Mumu! ¡A da! Le he visto un minion. Lo vi. Pringado. Pero bueno, ahora está el flash, es worth. No es fucking bad. Tengo ulti, ¿eh? Y esta en acción. Así que, tranqui. Eh, podemos quedarnos aquí esperando. Saben que estamos aquí, ¿verdad? Que no se hape, que no se hape. ¡Qué asco! ¡No, no, no, no la matéis! Bueno, sí. Cata, tío. Que asco de... Golfa. Buenísima, buenísima. Es verdad que se me ha estirado a 7 con esta. Creo que la mona subió a bronce. Nada de bronce. Joder. Ti, 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 ti. Que no se diga. Ti, 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 ti. Un saludo a Dark. Un saludo a Juan. Un saludo a Leripope. Y muchas gracias por el follow, Sneler. Vale, muy buena, Yarnar. Vamos, vamos, vamos. Estoy en Velocity. Estoy en Velocity. Fuck. Tengo ulti, ¿eh? Yo aviso. Se me está cayendo el teclado con un yul de la mesa. Dios. Voy a guardar aquí. Ahí. Voy a intentar romper esto, tío. Cuidado, eh, chicos. Tengo ulti, ¿eh? ¡Uy! ¡Perfecta! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, joder! ¡Good job! O cómo salta la otra, ¿eh? ¡Joder! Os doy Velocity. ¡Velocity! Ah, toma por culo a la killen y... Es mía. Tú, voy a poner... Un guarda aquí para ver si viene alguien. Y vamos a intentar romper... Viene Vayne, ¿eh? Bueno, sí, iros a mid. Sí, sí, sí. Sí, voy con vosotros mejor. Así os voy curando y eso. Voy para allá. No me puedo comer. ¡Uh, qué buena! ¡Vámonos! ¡Buenísimas, chicos! Mucho. Sí, vamos a bot. ¡Oh, le di también! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa zona! ¡Uh! Ahí está. ¡Buenísimas, chicos! Vale, buenísima. Hemos roto todo mid, todo bot. Y ahora todo. Buenísima ese stun. ¡Ay, le di mi coño! ¡Ay, qué pena! Le llega a dar el stun de Veigar, tío. Y habría sido la hostia. Deja en guarda, ¿eh? ¡Joder! Esa ulti de Veigar. Puto la boca, niño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, buenísimas, chicos. Parece que van saliendo y van muriendo. Es gracioso, ¿no? Yo me voy curando. Yo voy regenerando maná poco a poco. ¡Toma, anda, corre! ¡Corre! ¡Vamos, chiquitín! ¡Joder, macho! ¡Qué cojones! ¡Hay habida acción! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡2, 3, 24! ¡Joder, macho, niño! ¡La hostia, chaval! ¡La hostia! ¡Buenísima! ¿Es ranked? ¡Sí, es ranked! Solo dúo. Muero una vez más. Para el 24-24, ¿no? Sí, el 24-24. Yo lo veo, yo lo veo. Pase la broma. ¿Se me va a pillar esto? Vamos a pillarnos algo agresivo. Vamos a ir a poner relay. Why not. Why not. Habría que romper el top, ¿eh, chicos? ¿Os habéis ido al dragón en vez de al varón? ¿En serio? Cabrones. Yo creo que es más importante el varón. Pero no me hagan mucho caso. Decimos uno de nube. Anda, me dices un infernal. Menos a mierda. Tengo la guardia. Tengo la guardia. Pusheando. Yo estoy yendo, ¿vale? A Momo. Tengo la ulti. Ulti up. Hostia, lo que meto, ¿eh? Con la tontería. Meto bastante. Luego miro el daño que he hecho. Meto la partida. Es divertido. Tengo ulti, ¿eh? Uy, perfecto. Uy. Coño, me mata a mí mismo, ¿no? Vámonos. Perfecto, chicos. Partidazo. Es el de Elias. Es el de RTS. Uy, que la caza me ha dado ahí, ¿eh?